¡Hey! ¿Qué hubo amigos riones? Aquí Don't Man, trayéndoles un nuevo video. Y bueno, pues voy a seguir usando la cuenta de MakeTinable2Esports, pero ahora voy a estar cambiando algo. Y es que voy a estar usando el Pulseblade. Nunca jamás lo he usado. Y ya me desbloqueé a Ronin. De hecho, déjenme ver que traigo Ricochet Rounds. Y espero sacar 5 créditos en esta partida. Para desbloquearle la mejora de doble Arc Wave. Pues a ver qué sale, porque la verdad nunca he usado la Pulseblade. De hecho, me la recomendaron. Me dijeron, mata a 5 pilotos con la Arc Wave en 3 partidas. ¡Au! 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 ¡Hey! ¡Casi lo digo! Me están neideando bien horrible de este lado del mapa. Pero ya traigo Muerte Táctica, ¿no? Esa es una ventajita. Entonces, nunca... Como nunca la he usado, no sé qué tan rápido vaya... Qué tan rápido recargue esta cosita. Entonces, por el momento, Muerte Táctica es mi herramienta más básica para poder usarla. ¡Uy! ¡Casi me mata el soldadito! Pensando yo que era un piloto normal. Bueno, ahora sí, ya que estamos aquí, ya podemos empezar a movernos como se debe. Y esa... Esa Pulseblade, esa que le aventé, le cayó en los pies. Tenía las intenciones completamente de matarlo con ella. Bueno, ya me mataron, ¿no? Me fui con una racha rápida de 7. Voy a ver qué es... Pues si todavía puedo alcanzar o matar a alguien con esta... Con esta cuchilla. ¡Auch! Un soldadito me dio un tiro en la cabeza. Pues estuve muy cerca otra vez... De matarlo. Por lo que veo, se va derecho. Pero bueno, ya voy a llamar a mi titán. Se va derecho, este... O sea, hacia donde tú estás apuntando. Ahí va. Al menos de cerca, que es lo que yo estoy viendo. Aquí algo está pasando. No sé qué pasó, pero... Pero estoy sacando muy buena rachita. Y ahí hay alguien ya metidito. Y en vez de darle a él, le terminé dando al soldadito. Pobrecito, igual le tenía... Tenía su familia por ahí. Yo acabo de mandarlo al infierno. Me siento mal por matar a ese soldadito. Pero bueno, ya estoy sacando más racha. Cada vez un poquito mejor. De hecho, ya llevo 16 pilotos. Aunque mi titán ya está bastante, pues... Mal. Ya está muy, muy, muy herido. Y ya, de hecho, me hicieron... Me forzaron a eyectarme. Voy a ver qué es lo que hay allá abajo. Bueno, parece ser que ya hay dos pilotillos. Ah, me atoro. Y me mataron por atorarme. Con Hemlock, obviamente, tenía que ser. Bueno, tengo armas mejoradas. Y voy a tratar de farmear mi titán con esta región. Como ustedes ya lo saben. Rayos. No me golpees. Me golpeó. Pero al menos el legión... Pues fue mío. Este, yo fui el que le dio el último disparo. Para poder destruirlo. Y bueno, creo que... No va a haber tantos pilotos como yo. Espero que haya en el piso. Al menos pilotos enemigos. No, pues estuvo muy cerca otra vez. Hay alguien aquí arriba, parece ser. No le puedo dar porque ya hay espejo. Hay vidrio. Uy, 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 uy. Casi me mata esa piruestrella. Estuve a nada de morir por ella. Y por lo que veo... Y mi compi aquí disparando a lo loco. Aquí hay enemigos. Y voy a empujar por aquí. Y... Ouch, ouch, ouch. Me mató con Spitfire. Este, sus tiros se curvearon. Por lo que yo estaba viendo y pensando... Esos tiros nunca me iban a dar, pero lo hicieron. Otra vez estuve muy cerca de darle con la... Cosita esa. No sé, la verdad, cómo se llame. Todavía no me voy a subir a mi titán. Ahora sí, ya. ¿Por qué? Por la eyección nuclear honestamente me dio bastante miedito. Aquí tengo un piloto atrás, lo que me va a estar molestando bastante. Sí, como les dije, me está molestando bastante. Así que mejor me cubro con el escudo de este... Tan. No, di mal este... Face... Face Dash para evitar que me quitara esa pila. No estaba escuchando muy bien. Entre tantas cosas que estaban pasando. Pero por lo que me acuerdo, aquí hay varios enemigos. Ya deben estar aquí en el cuartito. A menos que ya los hayan matado los compis. Ah, se quedó a tirísimo porque me mató el de pistola inteligente. Llevo 150 puntos apenas. Necesito seguir matando más. Ándale. Por andarme matando, perro. Honestamente, no siento que tenga el movimiento que a mí me gusta tener. Por andar usando esta cosa. Pero a ver, compa, ten. Me está disparando ese Reaper. Gracias, compa. Te tardaste bastante, la verdad. Pero al menos lo mataste. Y creo que por aquí síguenos. Ah, y aquí hay un Reaper. Obviamente en el que me quedo encima de. Y aquí hay un enemigo. Y me matan por la espalda con Spitfire. Creo que no lo vi por el camuflaje. O simplemente lo pasé. Pero honestamente, voy a ver si está aquí todavía. Zas. Y la partida está bastante extraña. No voy a hacer tanto puntaje como yo esperaba. No sé, de hecho, qué está pasando al 100%. Pero ya maté a alguien con la Pulse Blade. Lo cual me gustó porque eso es lo que yo quería, de hecho. Aquí un Reaper. Un Reaper me movió la mira. Para los que juegan en PC. Esta es la desventaja de jugar en consolas. Yo le estaba apuntando al piloto de arriba. El Reaper me movió la mira. Y después de moverme la mira, ese Reaper mismo que sigue ahí. Pues me estuve forzado a tener que apuntarle al piloto que estaba abajo. Y al momento de tratar de forzar eso, pues no le terminé dando a ninguno de los dos. Y bueno, al menos ya ganamos. No voy a dejar que ese titán se salga de ahí. Pero lo hizo. Me está disparando un legión. Vean, ese Reaper sigue ahí. Ah, gracias. Ah, me desesperó muchísimo ese Reaper por lo que ustedes estaban viendo. Y esta legión también ya trae su núcleo. Por lo que voy a tener que empujarle así. Va, iba a estar muy, muy, muy distraído disparándome. Y bueno, nada más alcancé a hacer 173 puntos. Este, la verdad. No es mucho. Estuvieron pasando cosas muy, 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 muy extrañas en esta partida. Toma, perro. Y pues todavía no trago el Face Embark. No me gusta subirme a esta velocidad a mi titán. Pero es lo que hay todavía. Y al menos espero haber desbloqueado esos 5 créditos que yo les decía. Al principio de la partida. Vámonos. Y bueno, sin nada más que decirles. Ustedes saben que yo espero que les guste el video. Los veo hasta la próxima. Y se la lavan, perros.